La inteligencia artificial realizó su primera prédica o sermón en una iglesia de Alemania y dicen que parece la revelación del anticristo, que la inteligencia artificial ya está predicando en una iglesia luterana. Entérese. Regálenos un like, pulse a seguir la página si no lo ha hecho y recibirá todas nuestras informaciones. ¿Podría la inteligencia artificial suplantar a los humanos en todas las áreas dentro de la iglesia? Un Chabot ChatGPT personificado por un avatar de un hombre negro barbudo en una pantalla gigante sobre el altar, generado casi en su totalidad por la inteligencia artificial, comenzó a predicar a más de 300 personas congregadas en una iglesia luterana experimental en Alemania. Recientemente un acontecimiento inusual se llevó a cabo en una iglesia luterana en Alemania, donde un sermón único fue entregado por una inteligencia artificial, el cual podría ser el próximo paso para la humanidad, siendo reemplazados por la tecnología y dejando en el aire la interrogante, si en un futuro las personas podrían ir solamente a una congregación dominada por robots. El Chabot de ChatGPT solicitó a los presentes en la abarrotada iglesia de Setpole, ubicada en la ciudad de Fuert, que se pusieran de pie de sus asientos y expresaran su devoción hacia el Señor, lo que en ciertas ocasiones le causó gracia a los presentes. En una pantalla grande ubicada sobre el altar, se presentó un avatar de un hombre barbudo y de piel oscura, que personificaba al bot encargado de impartir la prédica en un servicio religioso experimental de la iglesia luterana. Más de 300 personas asistieron a este evento generado principalmente por la inteligencia artificial. Queridos amigos, es un honor para mí estar aquí y predicarles como la primera inteligencia artificial en la convención de protestantes de este año en Alemania, dijo el avatar con rostro inexpresivo y voz monótona expresaron los medios internacionales que reseñaron el momento. El servicio de 40 minutos fue inventado por ChatGPT junto con Jonas Sigmerly, un académico de la Universidad de Viena que enseña teología y filosofía. Sigmerly afirmó que el 98% de la creación del servicio se debió al uso de una máquina. Cuatro avatares diferentes en la pantalla, dos mujeres jóvenes y dos hombres jóvenes, fueron los encargados de dirigir el servicio en la iglesia. La audiencia de la iglesia prestó toda su atención al discurso de la inteligencia artificial que hablaba acerca de la importancia de dejar atrás las vivencias pasadas, centrarse en los retos actuales, superar el temor hacia la muerte y mantener siempre la fe en Jesucristo. En ocasiones, el avatar producido por la inteligencia artificial generaba risas involuntarias al utilizar frases cliché y comentarles a los creyentes con una cara inexpresiva que era necesario orar y asistir a la iglesia con frecuencia para mantener la fe. La audiencia expresó que no había corazón y alma en lo que se realizó y que todo era muy rápido y monótono, mientras que otros dijeron que sí había salido bien. De hecho, me lo había imaginado peor, pero me sorprendió gratamente lo bien que funcionó. Además, el lenguaje de la inteligencia artificial funcionó bien, aunque a veces todavía era un poco irregular. Expresó Mark Jansen, de 31 años, a Associated Press, quien además aseguró que no hubo ningún tipo de espiritualidad, que es lo que él se asegura de tener cuando escribe sus sermones como pastor de jóvenes. Algunos también opinaron que un pastor virtual creado por la inteligencia artificial no podría entablar la misma interacción con los creyentes que un pastor de carne y hueso. La inteligencia artificial con su chatbot no logró causar una buena impresión en los usuarios de las redes sociales con su sermón y el servicio en la iglesia. Parte de los comentarios decían lo siguiente, no, un chatbot de inteligencia artificial no puede orar, meditar en la palabra de Dios, comunicarse con Dios y enviar un mensaje de Dios a la gente. Eso es lo que se supone que es un sermón. Así que una inteligencia artificial predicando un sermón es ridículo en muchos niveles, expresó un usuario llamado Shao. Lo que una persona se llevó del sermón de la inteligencia artificial fue su exaltación para mantener nuestra fe. Debemos orar e ir a la iglesia regularmente, como se sospecha. Puede predicar la ley, pero no el evangelio. Dijo en Twitter el reverendo Chuck Huckabee, pastor de la primera iglesia reformada en Fortown, Illinois. Sermones entregados por Chad Kepete. Ahora es un líder religioso. Parece la revelación del sistema anticristo. Bestia. Escribió otra persona. Un sermón, por definición, es un mensaje entregado al alma de una persona. No puedes transmitir lo que no tienes. Un sermón generado por la inteligencia artificial, por definición, es tan desprovisto de alma como puedes obtener, afirmó otro. Incluso otro usuario se atrevió a decir a modo irónico que la inteligencia artificial podría asesorar a las personas en la iglesia sobre, uno, escuchar confesiones, dos, asesorar a humanos, tres, perdonar los pecados humanos, cuatro, realizar matrimonios y cinco, nombrar a los niños. La convención llamada el Congreso de la Iglesia Evangélica Alemana se lleva a cabo cada dos años durante el verano en un lugar diferente de Alemania y atrae a decenas de miles de creyentes para orar, cantar y hablar sobre su fe. También hablan sobre la actualidad mundial y buscan soluciones a problemas clave que este año incluyeron el calentamiento global, el problema en Ucrania y la inteligencia artificial. El encuentro de este año se lleva a cabo de miércoles a domingo bajo el lema, ahora es el momento. Ese eslogan fue una de las frases que Simmer Lee le dio a ChatGPT cuando le pidió al chatbot que desarrollara el sermón. Le dije a la inteligencia artificial, estamos en el congreso de la iglesia, eres un predicador. ¿Cómo sería un servicio religioso? Le preguntó Simmer Lee a ChatGPT. También pidió que se incluyeran salmos, así como oraciones y una bendición al final. Terminas con un servicio religioso bastante sólido, dijo Simmer Lee, sonando casi sorprendido por el éxito de su experimento. De hecho, los creyentes en la iglesia escucharon atentamente mientras la inteligencia artificial predicaba sobre dejar atrás el pasado, enfocarse en los desafíos del presente, vencer el miedo a la muerte y nunca perder la confianza en Jesucristo. Todo el servicio fue dirigido por cuatro avatares diferentes en la pantalla, dos mujeres jóvenes y dos hombres jóvenes. A veces el avatar generado por la inteligencia artificial provocaba risas sin darse cuenta, como cuando usaba lugares comunes y les decía a los feligreses con una expresión inexpresiva que para mantener nuestra fe debemos orar e ir a la iglesia con regularidad. Algunas personas grabaron en video el evento con entusiasmo con sus teléfonos celulares, mientras que otras miraron de manera más crítica y se negaron a hablar en voz alta durante El Padre Nuestro. Heiro Smith, una mujer de 54 años que trabaja en T8, dijo que estaba emocionada y curiosa cuando comenzó el servicio, pero que lo encontró cada vez más desagradable a medida que avanzaba. No había corazón ni alma, dijo. Los avatares no mostraban emociones en absoluto, no tenían lenguaje corporal y hablaban tan rápido y monótonamente que me resultaba muy difícil concentrarme en lo que decían. Pero tal vez sea diferente para la generación más joven que creció en este tiempo, agregó Smith. Mark Jensen, un pastor luterano de 31 años de Trojsdoy, cerca de la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, llevó a un grupo de adolescentes de su congregación a Seth Paul. Estaba más impresionado por el experimento. De hecho, me lo había imaginado peor, pero me sorprendió positivamente lo bien que funcionó. Además, el lenguaje de la inteligencia artificial funcionó bien, aunque a veces todavía era un poco irregular, dijo Jensen. Lo que el joven pastor se perdió, sin embargo, fue cualquier tipo de emoción o espiritualidad que dice que es esencial cuando escribe sus propios sermones. Al servicio también asistió Ana Puizo, de 28 años, investigadora en ética de la tecnología de la Universidad de 2010 en los Países Bajos. Dijo que ve muchas oportunidades en el uso de la inteligencia artificial en la religión, como hacer que los servicios religiosos sean más accesibles e inclusivos para los creyentes que, por diversas razones, no pueden expresar su fe en persona con otros en los lugares de culto. Simmerly dijo que no es su intención reemplazar a los líderes religiosos con inteligencia artificial. Más bien, ve el uso de la inteligencia artificial como una forma de ayudarlos con su trabajo diario en sus congregaciones. Algunos pastores buscan inspiración en la literatura. Dice, entonces, ¿por qué no pedirle ideas a la inteligencia artificial sobre un próximo sermón? A otros les gustaría tener más tiempo para la guía espiritual individual de sus feligreses. Entonces, ¿por qué no acelerar el proceso de escribir el sermón con la ayuda de un chatbot para tener tiempo para otras tareas importantes? La inteligencia artificial se hará cargo cada vez más de nuestras vidas, en todas sus facetas, dijo Simmerly. Y por eso es útil aprender a lidiar con esto. Sin embargo, la pastora está en la congregación, vive con ellos, entierra a la gente, los conoce desde el principio, dijo Simmerly. La inteligencia artificial no puede hacer eso. No conoce a la congregación. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. Regálenos un like, pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciban nuestras informaciones. Y nos veremos en la próxima. Dios le bendiga.